Hola amigos, hoy prepararemos chorizo picante para tacos. Tengo ya todos los ingredientes listos para comenzar a elaborar este delicioso chorizo de res. Puede ser de carne de cerdo, carne de pollo, lo que tú elijas. Y es un kilo, aproximadamente son dos libras. Y esta carne es de res, 75% sin grasa. Yo te recomiendo que sí tenga grasa porque eso también le da sabor. Y a la hora de freírlo, pues suelta su propia grasa y no tienes que agregar nada de aceite. Vamos a necesitar 10 chiles guajillo. Y para que el chorizo quede picante, si así lo prefieres. Y si no, pues omite este ingrediente, son los chiles de árbol. 1 taza de vinagre blanco o vinagre de manzana. 1 1⁄2 cucharadita de tomillo seco o puede ser fresco también. 6 dientes de ajo grandes. 1 1⁄2 cucharadita de orégano. 1 1⁄2 cucharadita de cominos. 1 1⁄2 cucharadita de pimienta. Esta está entera. 1 1⁄2 cucharadita y 1⁄2 de sal molida. 1 1⁄2 cucharadita de olor. 1 1⁄2 cucharadita de olor. Lo que vamos a necesitar para esta deliciosa receta. Vamos con el procedimiento. En un comal o en un sartén vamos a poner, asar los chiles guajillo. Únicamente los chiles guajillo, los de árbol, no los vamos a colocar ahí. Y vamos a tostarlos ligeramente. De esta manera el chorizo va a quedar con un sabor más delicioso. Y si tú no quieres hacer este paso, puedes de una vez ponerlos a hidratar con agua caliente. Asar los chiles realza muchísimo el sabor de este chorizo. Últimamente así lo he preparado, entonces quise compartir con ustedes cómo vengo preparándolo. Y estoy segura que les va a encantar. Puedes doblar la cantidad de ingredientes y hacer más chorizo para así guardarlo en el refrigerador. En el congelador te dura mucho tiempo, pero queda delicioso. Así que no creas que va a durar mucho tiempo guardado. Ahora sí vamos a irlo retirando. Voy a esperar a que suelten el hervor y después voy a apagarle para llevarlos a licuar. Y listo, le apagamos. El siguiente paso es dejar que la licuadora haga su trabajo. Vamos a agregar ahí los chiles sin el agua. También vamos a agregar la sal. Las pimientas. Los clavos de olor. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar las cantidades para que ustedes lo preparen y no se pierdan de ningún ingrediente que menciono aquí. Le agrego también el comino. Le agrego el comino, los dientes de ajo, el tomillo, el orégano, la canela, la mejorana y el laurel. Agregue también la media taza de vinagre blanco y ahora vamos a licuar. Y listo, se ha licuado lo mejor posible y no voy a pasar por un colador, pero si ustedes gustan pueden hacerlo. Voy a agregar aquí lo que he licuado. y aquí lo que voy a hacer es que voy a incorporar con la carne si les recomiendo que utilicen guantes y listo esta carne ya se puede utilizar ahorita puedes cocinarla yo te recomiendo que la dejes reposar por lo menos unas horas antes de cocinarla así tendrá un mejor sabor lo que yo hago es dejarla durante toda la noche esta la puedes llevar al refrigerador y cubrirla o dejarla así y vas a esperar hasta el día siguiente para cocinarla y la cantidad que ya no vayas a utilizar la puedes colocar en varias bolsitas especiales para llevar al congelador y así cuando tú necesites solamente la sacas con tiempo para que ésta se descongele y la puedas reutilizar con este chorizo voy a preparar unos tacos para ustedes con cilantro cebolla y limón que quedan riquísimos bueno vamos a ver cómo se preparan pero antes vamos a dejar unas horas a que esto tenga un mejor sabor después de haber estado destapado durante toda la noche en el refrigerador ya el chorizo pues como pueden ver se ve seco y ahora lo voy a congelar voy a guardarlo en unas bolsas especiales para llevar a congelar y este lo puedes utilizar cualquier día solamente lo sacas con unas horas de anticipación para que éste se descongele puse a calentar una cacerola y aquí tengo ya lo que es pues una bolsa con chorizo y éste tiene dos días que yo lo preparé ahorita lo voy a cocinar al sartén no le voy a agregar nada de aceite vas a probar de sal cuando éste ya se esté cocinando y si hace falta pues agregale más prefiero que le haga falta a que éste quede muy salado para acompañar los tacos coloque en el vaso de la licuadora 4 tomates verdes 2 chiles jalapeños un diente de ajo y sal y lo licué esta salsa sabe muy rica es de tomate crudo agrega sal al gusto y listo les muestro aquí cómo va chorizo como ven suelta agua y ahorita va a comenzar a secarse y suelta su propia grasa y esto va a quedar riquísimo por lo pronto el aroma es delicioso voy a calentar las tortillas para preparar unos tacos aquí tengo aceite pongo un sartén puede ser un comal y aquí voy a recalentar las tortillas que están frías voy a colocar cebolla y cilantro le ponemos limoncito un poco de salsa y listo así es como quedarían los tacos y listo así es como quedarían las tortillas que están frías aumentando las tortillas que están frías bien y listo así es como quedarían las tortillas que están frías y querrías la lágría y aquí esto va a estar cort características y aquí otro 今年 para